En el año 97 un grupo de chicas nos hemos juntado y hemos organizado el primer entrenamiento de San Martín de fútbol femenino. Éramos todas chicas que pasábamos por la misma situación, que nos gustaba mucho el fútbol, que jugábamos con nuestros hermanos, nuestros primos en el barrio y no teníamos la posibilidad de acceder a un club como hoy lo hacen todas estas chicas. San Martín era el que organizaba los torneos, lo hacíamos jornadas del fin de semana y terminaba y empezaba otra y así, hasta que con mucha lucha hemos logrado entrar a la Liga Tucumana. Desde este año, cuando Macarena Sánchez peleó por los derechos, no solo de ella, sino de todas las futbolistas, como que se notó también un cambio acá en la Liga, que está el Departamento del Fútbol Femenino y pelean por nuestros derechos y por tener nuestro lugar ahí. Entonces, de este año se viene notando, más allá del trabajo anterior, de la gestión anterior del Departamento Femenino. Y nosotras jugamos siempre los domingos y depende, un domingo jugamos acá de local, que hacemos de local acá en el complejo y otro domingo viajamos. Y nos organizamos los viernes, que es el último día de entrenamiento, nos juntamos el domingo una hora y media ante el partido y si tenemos autos o en qué viajar, viajamos todas juntas y volvemos todas juntas. Acá todavía es súper amateur, todavía nosotros tenemos que costear gastos de árbitros, de viajes, de todo. Más allá que aprovecho para agradecerle al club que San Martín en particular sí nos está ayudando muchísimo, a diferencia de otros clubes. pero en cuanto a Liga Tucumán, en cuanto a lo que es la organización general, es muy amateur, todavía no, yo creo que va a pasar mínimo dos, tres años hasta que quizás lleguemos a poder ser profesionales como lo están en Buenos Aires. Nosotros lo único que pedimos es que nos den un poco más de, no sé cómo te puedo decir, de... También, todo eso, porque yo creo que nos lo merecemos, no es solo de hombres el fútbol ahora, nosotros estamos luchando, hay chicas que, como viste, el Mundial Femenino Argentina hizo historia. San Martín es el único equipo de acá, de Tucumán, que mandó jugadoras a la selección nacional, sub-20, sub-17 y mayor. De hecho, hoy por hoy hay dos jugadoras que están en la mayor, Solana Pereira y Rocío Correa, que son de acá. Y hay que seguir en la lucha y capaz que ni yo ni mis compañeras, que lo veamos, pero sí luchamos por las más chicas del club, que son las que van a quedar, las que van a seguir, y las que capaz que en algún día o en un futuro vivan de esto. Obviamente que nuestro sueño, de las más grandes, es vivir de esto y que en algún momento se dé. ASPA tiene que hacer una organización más federal, estar todo concentrado en Buenos Aires, así como ahora se movieron, dieron las órdenes para los clubes, sí o sí los siete contratos, yo te ayudo con siete, vos ponés los otros. Bueno, tendrá que ser así, empezar a subsidiar, hacerlo más federal. Nosotros los costos más grandes van a ser los de viaje. Entonces, mediante los sponsors, bueno, ese tipo de cosas, creo que va a ser, todo depende de arriba. Depende de arriba que dé la orden, bajada de línea. El fútbol femenino profesional es federal y no es solo Buenos Aires.